Y hoy les quiero enviar este mensaje por lo hecho ocurrido desde el sábado en adelante, sábado a las 6 de la mañana en nuestra comunidad, principalmente el entorno familiar que me rodea, sufrimos un fuerte allanamiento masivo, muy militarizado, muy represivo, carabineros utilizando armas de grueso calibre y disparando a quemarropa a quien saliera de sus casas, no entregando ningún tipo de orden, absolutamente nada para clarificar de por qué era el allanamiento y esto fue tomando repercusión, fue escalando en agresividad y violencia de parte de carabineros, llegando el día lunes con una persecución masiva hacia mi persona, en donde me controlaron en la comuna de Ercilla, el pueblo de Ercilla, sin ninguna orden en manos, solamente carabineros sacando inmediatamente su arma de servicio, apuntándome, intentando reducirme en el lugar, situación que no quise asumir por el hecho de que hoy día la complejidad que tiene el Estado chileno con la policía judicial es una sola, ellos están hoy día buscando maneras de bajar el movimiento mapuche, de criminalizar la lucha del pueblo mapuche y en este caso las consecuencias fatales quienes tienen que pagar son los dirigentes o los voceros de las comunidades como de la orgánica, las cuales representamos nosotros. Hoy día nosotros, yo quiero ser sumamente claro con ustedes, los que están escuchando, de que hoy día carabineros junto al Poder Judicial en su conjunto, principalmente hoy día un fiscal, el fiscal Chamorro, quien ha llegado a la provincia de Mayeco para encarcelar a mapuche, porque es el trabajo y el rol que él está cumpliendo en este momento, y con el apoyo del Estado chileno, principalmente Sebastián Piñera, que es uno de los poderosos empresarios a nivel latinoamericano y mundial, el cual hoy día se quiere empoderar de nuestro territorio buscando formas de bajar a los dirigentes y esta es una de las formas que se están intentando bajar, criminalizando, criminalizando a los líderes de las comunidades que más resisten en nuestro territorio y en este caso hoy día un joven mapuche como yo, que ha decidido hablar por su comunidad, que también ha sido público y que hoy día es falso de que Carabineros esté diciendo de que en ningún momento se me ha podido entregar una orden que hayan tenido en mi contra, yo puedo explicar de que yo siempre estoy viendo en mi silla, siempre estoy viajando a Temuco, constantemente me encuentro con Carabineros, frente a frente en las calles, y estos Carabineros hoy día no han echado ninguna orden, sino que solamente vienen con un allanamiento masivo en mi comunidad, diciendo públicamente a la escuela de que yo lo había referido a la otra que no es cierta, ellos fueron los que violentaron a nuestra comunidad, ellos fueron los que balearon hacia nuestras casas, nuestras viviendas, ellos fueron los que arrojaron hacia las limosias, a los que intoxican a los niños, intoxican a los adultos y a nosotros mismos. Y hoy día quiero dejar en claro, y estoy mandando este mensaje desde mi comunidad, desde mi territorio, diciendo que hoy día no es posible que nosotros como jóvenes mapuches, como pueblo nación mapuche en su conjunto, no tengamos un debido proceso. Hoy día solamente por alzar la voz, solamente por encerrar un mensaje de resistencia, de lucha, de reconstrucción de un pueblo nación, que nos criminaliza de esta forma. Hoy día quiero ser espático en decirles a todos mis hermanos, a mis hermanas que están en las diferentes ciudades, en las diferentes comunidades a nivel nacional, decirles que hoy día Carabineros está dando esta escuta, solamente para protagonizar un enfrentamiento dentro de nuestras comunidades, y para terminar con la vida de un comandero y que no es la cabeza mía la que están buscando. Les puedo asegurar, se lo digo francamente y directamente, nosotros no estamos armados, estamos haciendo recuperaciones de manera pacífica. Nuestros hermanos han cubierto sus rostros. Yo en ningún momento he ido al fundo Montenero, la romana, a rostros cubiertos. Siempre han enfrentado la situación de manera a rostros descubiertos, porque hoy día la comunidad me ha dado terror, la comunidad me ha dicho que vaya a la vocería y siempre lo he estado haciendo. Y por eso hoy día les doy la cara a ustedes primero, ante cualquier otra persona, por el hecho de que hoy día los tribunales que me van a juzgar son y van a ser del Estado chileno siempre. El mismo Estado que nos reprime, el mismo Estado que nos ha usurpado nuestros territorios, nos ha despojado de nuestra propia libertad y nos ha intentado destruirnos siempre. Hoy día, cuando hablamos de nación, cuando hablamos de reconstrucción, para el Estado chileno es un problema gigantesco. Para el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, es un problema gigantesco por el hecho de que él es uno de los principales inversionistas en estas empresas tan nacionales que están invadiendo nuestros territorios. Queremos a las empresas forestales fuera de nuestros territorios, queremos a los terratenientes fuera de nuestros territorios, queremos a las empresas mineras fuera de nuestros territorios, a la isla eléctrica fuera de nuestros territorios, y lo estamos diciendo a viva voz. No estamos ocultando nuestros rostros, y eso es lo que nos molesta hoy día el Estado chileno. Que seamos jóvenes, con experiencias, que mantengan un winca dungún, el castellano, el español, y que podamos manejar nuestra lengua a la vez. Esto es una repercusión de la marcha realizada el 23 de noviembre, día miércoles, en la ciudad de Temuco, Valdivia, Santiago, La Serena, y eso hace que hoy día el Estado haya visto a nuestra población, a nuestra gente que está luchando en las comunidades, en las ciudades manifestándose, sin entregarle ningún documento a ellos, porque ellos no son los que hoy día están buscando la solución. Hoy día nosotros lo que hacemos en las calles es mostrarles un mensaje de resistencia, de lealtad, con la madre tierra, al pueblo chileno, al pueblo mapuche, y al pueblo en general, al ser humano viviente en el planeta tierra. Hoy día les estamos diciendo que la gente no está en la humanidad, que el mundo del mundo, la gente no está en la humanidad, la gente no está en la humanidad, y eso está alimentando a pocas personas, a pocos millonarios, como Andrés Molina, como los gobernadores, como Iván Desmanido, uno de los, entre comillas, paramilitares del Estado chileno, cubierto detrás de un traje verde, que hoy día se le llama fuerza pública, o carabineros de Chile. Hoy día, queremos ser enfáticos, yo no voy a hacer frente al Poder Judicial hasta que no me dé la seguridad de un debido proceso. Yo no tengo temor, y no voy a tener temor nunca jamás, de entregarme y de decir hoy día, enfrento al Poder Judicial del Estado chileno, porque no es un Poder Judicial que nos dé garantía como pueblo, como jóvenes mapuche, como jóvenes rehabilitadores de tierra, que vamos a tener una certeza de que el debido proceso, y que nos escuchen, que escuchen nuestra versión, y que podamos decir de que hoy día carabinero es el que violenta, carabinero es el que ha asesinado a mapuche, carabinero es el que ha herido a menores de edad, le ha atabezado sus piernas, ha herido a jóvenes como Alex Lemún, heridas fatales de muerte, maté a que leo, perros acogidos, y hoy día buscan, sinceramente les digo que buscan asesinar a un joven de la comunidad de Mujicuy, y uno de los principales actores intelectuales, de buscar ese cometido, es Iván Besmanílovic, el Ministro del Interior, y por cierto, el Andrés Molina, y el Andrés Molina. Hermanos, hermanas, este mensaje, se lo mando desde mi territorio, como se lo decía anteriormente, con mi familia, con mi pueblo, con mi lealtad, con mi voz, y con mi rostro. Este es el rostro que luce hoy día el huelquén de la comunidad de Mujicuy, el huelquén de la Alianza Territorial Mapuche, enfrentando una cámara, mirándolo siempre a los ojos, diciéndole la verdad, diciéndole que hoy día buscan encarcelarme, justificar acciones que son ilegales, justificar hoy día de que yo estaba en Fundo de Montenegro, La Romana, de qué manera, no me lo explico todavía, porque no tenemos ningún antecedente, no tenemos ninguna seguridad de cuál va a ser el proceso que me van a imputar, puede ser cualquiera, como un tío frustrado, como están diciendo en la televisión, puede ser un atentado terrorista, como han acusado a nuestros hermanos, pero yo, mientras no se me dé la garantía de un debido proceso, no me voy a acercar a la ciudad, me mantendré en mi comunidad, no me mantengo escondido, sino solamente hoy día me encuentro en mi propio lugar, en mi propio territorio, que me da seguridad, que me da el respaldo de continuar vivo, de continuar libre, y de continuar caminando y entregando este mensaje de resistencia de la nación mapuche que está en un proceso de reconstrucción. Upeñi Bulamian, Chaltumay por la escucha, muchas gracias por todo, y nos estaremos viendo en otro momento, tal vez en otro lugar, en otras circunstancias, pero que no se lo olvide nunca, que no permitamos que nos amedrenten, y no permitan que acaben con nuestras vidas, porque eso es lo que están intentando realizar hoy día, diciendo que yo he enfrentado a carabineros de manera armada. Nunca lo he hecho, estoy en mi comunidad tranquilamente, a manos, cierto, peladas se podría decir, no tengo armas, no me voy a enfrentar a la policía, y lo único que quiero decirle es que la policía va a hacer lo posible, por justificar en un futuro, cuando tal vez logren mi detención, o logren la detención de otros hermanos, o asesinen a un hermano en la comunidad de Temucuicuy, o asesinen a mi persona, decirle que hubo un enfrentamiento. Se los digo ahora, no nos vamos a enfrentar con nadie, porque no tenemos armamento, como lo tienen ellos, y que ellos cuentan con el respaldo del Estado, de sus leyes, porque en ningún momento nos han amparado, y en ningún momento nosotros hemos sido partícipes de formular esta ley. Solamente eso, Cupeñi, yo soy Callao, hasta siempre, le mantengo la resistencia de mi vida. Marichu, mucho. Gracias, mucho. Gracias. Gracias.